Los adultos mayores residentes del hogar de ancianos San Vicente de Paúl de Ciudad Quesada recibieron el donativo de equipo de descanso, de terapia, enfermería y de aseo personal. Se trata de camas especializadas como también de sillas y sillones y hasta calentadores de agua. El equipo donado tiene un costo de más de 75 millones de colones, recursos girados por la Junta de Protección Social. Son 75 millones de colones entre mobiliario para terapia, mobiliario para enfermería, camas especializadas para la atención del adulto mayor y algunas sillas también que son especiales, son sillas especiales para la atención del adulto mayor. Y eso nos alegra mucho porque esa es la verdadera función de la Junta de Protección Social, el poder dedicar las utilidades de la venta de los productos lotéricos para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Para las autoridades del hogar de ancianos San Vicente de Paúl, el donativo es significativo y beneficioso para los abuelos y abuelas que podrán descansar más cómodos. Pues bueno, que nos vienen a facilitar mucho el trabajo, a poder ahorrar también un poco en energía, gracias a que podemos tener los calentadores más eficientes y a gas. Pues hoy, el hogar de ancianos goza y los adultos mayores también del privilegio de tener pues camas, sillas de ruedas, sillones, absolutamente todo el equipo mobiliario que ellos usan para su descanso y confort es completamente nuevo, gracias a la Junta de Protección Social. La Junta de Protección Social también hizo entrega oficial del edificio del Centro Durno de Chachagua de San Ramón, con un aporte económico cercano a los 200 millones de colones.